¿Qué es la Universidad de La Habana? ¿Qué es la Universidad de La Habana? Posee un alto prestigio internacional y nacional, es el centro líder de la formación doctoral en Cuba, graduando actualmente el mayor por ciento de doctores de la Universidad de La Habana. Además, el programa doctoral cuenta con maestrías en diferentes especialidades, en diferentes salidas, gestión de la calidad, tecnología educativa, pedagogía. Tiene además, oferta además cursos, diplomados, talleres, entrenamientos, acciones postdoctorales, diplomados en diferentes especialidades, contando con una cartera de oportunidades diversas y flexibles en función de las demandas que nos van llegando. En el año 2016 se obtuvo el premio de la excelencia en posgrado, otorgado por la UIP. También, en la maestría ostenta la categoría de excelencia por la Junta de Acreditación Nacional de Cuba, del mismo modo que el doctorado en Ciencias de la Educación y Ciencias Pedagógicas, contamos con diversas acciones y asesorías internacionales y actualmente se están ampliando los lazos de colaboración con Europa y América Latina. En el CEPES nos organizamos en cuatro grandes grupos de investigación que se trabaja una amplia gama de temáticas en este ámbito. Contamos con el grupo de formación universitaria, el grupo de gestión universitaria, el grupo de tecnología educativa, el grupo de comunicación y desarrollo universitario. Se coordina además la revista cubana de educación superior, que tiene amplia divulgación internacional y nacional, con índices de situación importante. Desde el CEPES también se coordina el taller internacional de perspectiva de la educación superior, en el marco de los congresos universitarios realizados cada dos años. La red de dirección estratégica, que abarca en este momento más de 12 países, América Latina y Europa. Se colabora además con la red CLACSO y integra además la cátedra UNESCO de gestión y docenso universitario del país. Como parte del convenio conjunto entre el CEPES y la Universidad del Estado de Bahía, respondiendo a la invitación de la doctora Sandra Celia Coelho, estamos promoviendo el número especial dentro de la revista cubana de educación superior para el año 2021, que se va a dedicar a las publicaciones de la divulgación del resultado científico en tiempos de pandemia, que refleja temáticas sensibles entre las ciencias de la educación, como la interculturalidad, relación a la universidad-sociedad, desarrollo social-comunitario, intervención social, educación para el desarrollo, y otras temáticas vinculadas a esta área más social dentro de las ciencias de la educación. Se recepcionarán los trabajos hasta el 10 de diciembre del 2020, los que pasarán entonces a arbitraje, aprobación y edición por parte del Comité Editorial de la revista cubana de educación superior en Cuba. Para mayor información de este dossier o memoria especial vinculado a esta temática social, se hizo contactar con la doctora Sandra Celia Coelho, que es la coordinadora por la parte brasileña, y con la doctora Malduría García González, que es la coordinadora por la parte cubana, como parte de la dirección de la revista cubana de educación superior en Cuba. La revista cubana de educación superior es una revista científica dedicada a la publicación de artículos inéditos en el área de la ciencia y de la educación. Su objetivo fundamental es divulgar resultados científicos originales, de profesores, investigadores y especialistas en el mundo de la ciencia y de la educación, por supuesto con alta calidad, exigible a revistas de alto impacto como esta. Tiene una frecuencia trimestral, se edita en español y en inglés, se publican cuatro números al año, aproximadamente mil artículos cada uno, y el último número del año, correspondiente al tema de octubre, noviembre o diciembre, es de una temática, de una línea única, según las prioridades y necesidades, intereses en el Ministerio de Educación Superior de Cuba, de la Universidad de La Habana, o solicitudes internacionales de algún área específica del conocimiento en vínculo directo a la ciencia y a la educación. Para esto damos un tiempo para recibir las contribuciones de la misma. Las principales líneas temáticas de la revista están en función de la gestión universitaria, la gestión estratégica, la gestión de la calidad, ciencia, innovación y emprendimiento, estudios territoriales, desarrollo local y comunitario, medio ambiente, políticas públicas, internacionalización, cooperación, gubernabilidad, pedagogía, didácticas especiales, evaluación, formación, currículum, psicología, sociología y filosofía de la educación, termología y virtualización, economía y la educación, extensión universitaria, universidad-sociedad, formación empresarial, formación entre formadores, gestión del conocimiento, gestión de la calidad, gestión organizacional, evaluación de impacto, ética científica, formación doctoral, formación y gestión por competencias, entre otras ciencias asociadas a las ciencias de la educación. No pueden ser más de cuatro autores. Deben quedar claros en los manuscritos enviados los nombres, país, institución, correo electrónico, categoría científica de docentes, código JORSE, contribución de actores y conflictos de intereses. Los manuscritos se pondrán a consideración de los árbitros, los cuales realizarán una revisión ciega por dos o más árbitros y una vez terminada su valoración se comunicará al autor el resultado definitivo del artículo para el mismo. Nuestra revista se encuentra en SILMA, Latindex, Cielo, Diarnet, Claxo, Fuente Académica Premier, Ulrich Web, Biblac, entre otras bases de datos internacionales. Se encuentra además disponible en nuestra página oficial de Facebook, en la página oficial de Cielo, en la página de la Universidad de La Habana y en nuestra página vinculada específicamente al CPS. Cualquier otra información, bueno, contactar con la revista cubana Educación Superior y su comité editorial que se encuentra disponible en las redes sociales.